¡No quiero ser! ¡No voy a ir a trabajar! ¡Estamos aquí y nosotras! ¡Es alquilar! ¡Bailan los ojos! ¡Arriba! ¡Ayuda, bailan! ¡Ayuda, bailan! ¡Ayuda, bailan! ¡Oh! 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 y se te roja, escapando de silencio, y no puedo morir. Dime parte de mi historia, que si me lo rega, pero sabes lo que es así. No me hagas el tipo de otras frases, de sentirme enamorado, cosa que no ocurrió aquí. Porque no es solo por desalentir, que no es una inestima, que no lo tendría a vivir. Pero ni de qué eres más sin ti, que no es la mentira, que no la es otra que. Pásate en el final, porque anoche vi el permiso. No se daba, no se daba, no se daba, no se daba. No se daba en el final, porque anoche vi el permiso. Yo te quiero, te quiero, te lleno de cito, te necesito vivir, yo necesito vivir, yo necesito vivir. Porque ahora te fui feliz, te lleno de cito, 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 te necesito vivir, yo necesito vivir. Vas a tener que olvidarte. ¡Vamos! ¡Lo pones allá, lo pones allá! Cuando lo pasas que no tomas, si rompas. Cuando lo tomas, mi amor. Y el amor pienso, ¡qué es lo que teme! Cuando lo sacas, ¡qué es lo que pasa! ¡Aguén! ¡Él! ¡Aguén! ¡Viste y vendí! ¡Ya no lo sé! ¡Quién vendí! ¡Aquí ya! Parada El cara Vamos a dejar el animal Siga la mentira sin inter ça Para la vida Amor Amor Eso te comprendí Yo que sé Animada los ángeles A mí lo sabes muy lindo Amor Que sé Amor Que sí tiene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A mí!